Esta es la finca La Espinita ubicada en el kilómetro 12 en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga, cuyo propietario asegura que Ecopetrol contaminó sus fuentes hídricas y la vegetación y por este hecho no ha recibido compensación alguna. A finales del año pasado hubo un incidente con el oleoducto, acá pasa el oleoducto Lizama, el centro, hubo un derrame crudo, es el cuarto derrame que se presenta, yo creo que el primero se presentó en el 2013, luego en el 2014 y luego otro a comienzos del 2017 y este a finales del 2017. Enlace Noticias recorrió el lugar impactado y halló hidrocarburo abandonado y esta fuente hídrica contaminada por daños en el oleoducto que cruza este predio. Contaminado todo este sector, como ven aquí al lado, pues es un lago prácticamente que se contaminó, aunque se pudo aislar un poco, pero pues la fuente de agua fue significativa. ¿Le dejaron el crudo aquí también? Este crudo lo dejaron, sí señor, es que en repetidas oportunidades las veces anteriores ha sido bastante difícil llegar a los acuerdos con la compañía que presta ese servicio de indemnización. El ganadero afectado, quien además tiene cultivos en el lugar, reclama de Ecopetrol a reparación por los daños causados. Pues el llamado es a primero remediar este daño ambiental, ¿verdad? Y segundo, pues hacernos una compensación de los daños que hemos sufrido hasta ahora en los dos rubros de negocio que tenemos, que es la parte agrícola en el cultivo de limones, el cual tienen que entrar por la mitad de los cultivos y dañar toda la infraestructura que tienen y solamente quieren reconocer una parte residual del daño en el cultivo y el segundo, el daño que ocasiona en la ganadería. Esta queja del finquero afectado se da justo en el momento en que Ecopetrol afronta su peor emergencia ambiental en Colombia.